Oh Madre Tierra, la suprema personalidad de Dios, Harí, encarnó como el Señor Krishna, solo para aliviarla a usted de su pesada carga. Todas las actividades que realizó son trascendentales y cimentan la senda de la liberación. Harí, ahora usted está privado de su presencia y probablemente esté pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. Madre Tierra estaba muy muy feliz con la presencia de Krishna. Ella fue muy afortunada porque cuando Krishna fue a Matura, cuando Krishna fue a Dwaraka, pues la Madre Tierra no sentía esa separación. Siempre estaba en la Tierra. Pero también se dice que cuando Krishna caminaba, cada vez que levantaba un pie, la Madre Tierra... ...se va bien, se va bien. Levantaba un pie. Así se dice. Entonces la Madre Tierra es una gran, gran devota del Señor Supremo. Haribo ya es mucho más consciente de lo que uno puede imaginar. Las actividades del Señor Cris incluyen la liberación. Dice Shila Prabhupada. Shilajiva Goswami y Vishwanachakaratitakur. Según Shilajiva Goswami y Vishwanachakaratitakur, la palabra que se emplea aquí es Nirvana Vilambitani. Aquello que minimiza el valor de la liberación. Para lograr Nirvana, la liberación, uno tiene que someterse a un severo tipo de tapacia, de austeridad. Pero el Señor es tan misericordioso que se encarna para reducir la carga de la tierra. Por el simple hecho de recordar esa clase de actividades, uno puede desafiar el placer que se obtiene en el Nirvana y alcanzar la morada trascendental del Señor. Para dedicarse eternamente a su bienaventurado servicio amoroso. Haribo. Madre, usted es la fuente de toda riqueza. Por favor, infórmeme, ¿cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones? Esta es la naturaleza de Dharma, de la religión. ¿Cuál es la causa de sus tribulaciones? No quiero que sufra. Esa es la raíz de la religión. Que nadie sufra. Que todos estén felices. Así como se supone que un buen médico querrá que sus pacientes estén muy sanitos. Bueno, un buen economista querrá que no haya pobreza. Y el buen religioso querrá que todos sean felices. Que todos sean sabios. Que todos sean santos. Y que todos vayan al mundo espiritual. Entonces, la posición religioso es la más elevada. La más completa. Y la posición definitiva. La solución definitiva. Por lo tanto, Por lo tanto, Tasman Yogi Baba, Dice Krishna, Por lo tanto, sea usted un yogi. Sea usted una persona vinculada. Sea usted una persona religiosa. Vinculada con el ser supremo. Con la verdad suprema. Eso. Entonces, así vemos Dharma. Dharma está muy preocupado. Ahora vemos que No hay ninguna preocupación. No hay ninguna preocupación. Por lo menos, De parte del hombre blanco. No hay ninguna preocupación. Sobre el sentimiento de la madre tierra. Se ha vuelto el hombre blanco La persona más bestial del planeta. Incluso una vez escuché Que el hombre blanco Es el más ateo. Y así. Estamos mal, muchachos. Estamos mal. Y usted es la fuente De toda riqueza. Entonces, ¿Están saqueando? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Si tú eres una persona Muy dadivosa, Muy generosa. Tú eres una persona Muy generosa, Muy dadivosa. Pero alguien viene Y te dice Dame todo. Entregueme todo. Te das cuenta. Eso es un asalto. Entonces, Si la persona ya es dadivosa, Ya es generosa, Y está repartiendo De manera justa, De manera equitativa, De manera sabia, ¿Por qué hay que Asaltarla? Porque hay que saquearla. A través de la minería, A través de los monocultivos, Todas estas Extracciones Abusivas, Ignorantes. Cuando la madre tierra Ya está dando, Ya está proveyendo, Naturalmente. Según el plan divino. En el plan divino, Krishna no quiere hijos Codiciosos, Lujuriosos, Vanidosos. Eso no quiere Krishna. Hay que ser bien tonto, ¿No? ¿Qué papá o qué mamá Podrá pensar? Oye, Quisiera que mi hijo Sea bien codicioso. Quiero que mi hijo Sea bien ambicioso, Que sea bien Vanidoso. Que sea bien explotador. Pues yo creo que eso No nace del corazón De nadie. Si uno consulta A su propio corazón, Como dijimos al principio, Si vas a lo más interno De tu ser, Encontrarás que eres Una persona Destinada a amar. Y amar a Dios Y por lo tanto Amar a todos. Entonces, Entonces nos volvemos Verdaderos asuras. Destructores De nosotros mismos, Destructores De nuestra propia alma. El alma Quiere subir, Sobre todo En la forma Humana de vida. El alma Es como una burbujita Que quiere subir, Como una chispita Que sube. Pero nosotros Estamos tratando Que no, Que se vaya para abajo. Que vuelva La vida animal. Eso es lo que pretende Esta sociedad. Lo más bien dicho, Esta suciedad. Darani, Uvacha. Darani. La madre tierra, Como habíamos dicho. Este... Darani, Uvacha. Dara, Dara significa La que sostiene. Y Ni, Es como la reina De las que sostiene. La gran diosa Que nos sostiene. Darani. Muy hermoso nombre Para la madre tierra. Y ella es una Vaishnavi. Darani, Vaishnavi. Ella solo quiere Compracer al Señor Supre. La gente no sabe Eso. La gente no sabe Que El Señor Shiva Solo quiere Compracer al Señor Supre. Lo mismo El Señor Brahma, Lo mismo Ganesh, Lo mismo La diosa Durga Nací. La expansión De Yoga Maya Imagínate. Es bien Profundo, Bien complejo Todo. Pero todos Están trabajando Para Krishna. Porque si nosotros Podemos entender Algo Nosotros Pobres chilenitos Aquí entendiendo Algo Imagínate Los semidioses La esposa Del Señor Shiva ¿Cómo no va a querer Ser una Gran Devota Del Señor Krishna? Todos los semidioses Con la Madre Tierra Va a responder Pero por favor Infórmeme ¿Cuál es la causa Fundamental De sus tribulaciones Las cuales Le han reducido La han reducido A un estado Así De débil? Creo que La poderosa Influenza Del tiempo El cual Conquista Al más Poderoso Puede Que le haya Quitado A la fuerza Toda su fortuna La cual Era adorada Incluso Por los semidioses Entonces Cuando el Señor Desciende A la Tierra Ella se enriquece Tanto Con toda clase De opulencias Que incluso Los ciudadanos Del cielo La adoran Con todo afecto Pero la voluntad Del Señor Pero por la voluntad Del Señor Toda la Tierra Puede cambiar De inmediato Él puede hacer Y deshacer Algo a su antojo De modo que Nadie debe Considerarse Autosuficiente O independiente Del Señor Así es la situación En este mundo Todo es muy Inestable Entonces a pesar De que Krishna Acababa de estar Ya había Angustia En ese momento Krishna Acababa de haber Estado en la Tierra Y haberla llenado De opulencias Entonces es así Así como en un segundo Puede llegar La desgracia En un segundo Realmente llega La buena fortuna A nosotros Nos llegó así En unos segundos Nos llegó La buena fortuna De encontrarnos Con los devotos Así es que Siga con los devotos Siga con los devotos Cueste lo que cueste No hay más Solo tendría que Derrotar esto Filosóficamente Tendría que tomar Algo superior Algo mejor Uno no puede dejar A Krishna Para Volver a ser Un siervo De su propia mente La mente No te conduce A nada La mente No tiene inteligencia La mente Más bien Es enemiga De la inteligencia Y como la inteligencia Se inclina Más bien Por lo bueno Se inclina Por lo que es bueno Por lo que es mejor Entonces la inteligencia Está más cerca De Dios Budi yoga Budi yoga El yoga De la inteligencia La deidad terrestre En la forma De una vaca Le respondió así A la personalidad De los principios Religiosos En los que estaba En la forma De un toro Oh Dharma Todo lo que me ha preguntado Lo habrá de conocer Trataré de responder A todas esas preguntas Una vez A usted también Lo sostenía En sus cuatro patas Y por la misericordia Del Señor Así hay que aumentar A la felicidad Por todo el universo Con sus pies Loca 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 Son los planetas Trajo felicidad A todos los planetas Chaturbir Vartaseyena Chaturbir Con sus cuatro Entonces cuando estaba La religión Bien establecida Había felicidad En todo el universo Entonces así De poderosa La religión No solamente Dar felicidad A un país O a un planeta Entonces todo esto Científico Ningún país Está feliz Porque ningún país Está regido Por los principios Religiosos Entonces los únicos Si una persona Toma la religión Empieza a sentirse Feliz Incluso cualquier Hasta religiones Que no sean Tan tan avanzadas Pero una persona Cuando se empieza A volver religiosa Empieza a sentirse Mejor Empieza a sentirse Mejor Una vez yo Pensé así Dice Ya dije En realidad Las únicas personas Que dicen Que están contentas Son las personas Religiosas Y los que no se sienten Felices con la religión No se sentirán felices Con nada Y la misma religión Es muy generosa Porque también Tiene distintos niveles Entonces la misma religión Se podría decir Acepta también La irreligión Pero no es al revés Los ateos La irreligión No tolera la religión Pero la misma religión Es muy amplia Mentalmente Y permite actos Menos religiosos Para que uno pueda Ir adoptando ¿Verdad? Más y más La religión Toda la religión Es muy amplia Se acomoda Se adapta A la naturaleza De cada uno Hay religiosidad Una religiosidad Para el hombre Otra para la mujer Hay una religiosidad Para el Brahmana Para el Chate El Vaish El Yudra Y la religión También está liberando Incluso a las plantas A los árboles A todos los seres Es muy amplio Como dice aquí Es universal Trae beneficio Universo Para nosotros Parece como algo Demasiado grande Increíble Pero para la crisis El universo No es nada Para la crisis Un universo Como sabemos Es una semilla De mostaza Él está dirigiendo Sobre miles Y millones Y billones Infinitos Universos Entonces la conciencia Del señor Krishna Es muy grande Eso significa Que su amor Es ilimitado Él es una personalidad Que ama Mucho Todo lo hace En grandes cantidades Él sabe mucho Él perdona mucho Él tolera mucho Todo en Cristo Son grandes cantidades Grandes cantidades Entonces Cada uno De nosotros Es muy amado Pero Por ese mundo Superior En este mundo Inferior No somos tan amados Entonces Hay una insatisfacción Como dijimos antes Necesitamos De mucho amor Dijimos E incluso Si todo el mundo Te amase En este mundo Sería insuficiente Es necesario El amor de Dios You will always need You will always need Krishna's love God's love You will always need Y esa es nuestra Gran fortuna Necesitamos el amor De Dios Hare Krishna Los principios De la religión Los establece El propio Señor Dice Prabhupada Y el ejecutor De esas leyes Es Dharmaraj O Yamaraj Esos principios Actúan a plenitud En la era De Satya Yuga En la era De Treta Yuga Se reducen En una fracción De un cuarto En Doha Para Yuga Se reducen A la mitad En la era De Cali Se reducen A un cuarto Disminuyendo Gradualmente Hasta cero Después de lo cual Ocurre La devastación O sea O sea O viene Cali Y crea Una devastación La felicidad Del mundo Depende Proporcionalmente Del mantenimiento De los principios Religiosos Ya sea individual O colectivamente Entonces Si el mundo No quiere tomar La religión Usted Tómen Usted Sálvese Usted Póngale Bueno Y así Va a sentar Un buen Precedente Para los demás Un buen Ejemplo Quizá nadie Lo va a seguir Ahora Pero más adelante Lo van a seguir Va a dejar Un buen Precedente Y aunque no sea así Bueno Hay que hacer Lo que hay que hacer Hay que portarse Bien Y Bhakti Yoga Es portarse bien Bhakti Yoga Simplemente Bhakti Yoga No es la gran cosa En un sentido Bhakti Yoga Es simplemente Lo que hay que hacer Lo que el ser humano Tiene que hacer Atato Brahma Yignasa Estoy creyendo Sobre el espíritu Estoy adorando A Krishna Pues en un sentido No estás haciendo Una gran cosa Estás haciendo Lo que tienes que hacer Entonces también así ¿No? También así Uno es medio loco ¿No? Bueno ¿Y qué pasa? ¿Y Cris Cuando va a venir? ¿Y qué? Entonces no estás Diciendo nada No estás Diciendo la gran cosa Estás diciendo Lo que tienes que hacer ¿No? A ver ¿Qué pasa? Los poderes místicos Para más adelante Digamos Los poderes místicos No nos interesa La otra vez Leí la historia De un monje Un monje Estaba orando Orando Estaba así Orando Con sus ojos cerrados Y se le apareció El diablo En la forma De Jesucristo Y le dijo Soy Jesucristo Estoy aquí Delante de tu Delante de ti Abre tus ojos Y mira El monje le dijo No No quiero ver A Cristo Ahora Quiero verlo En la otra vida ¿Qué le parece? Esa va no fuerte ¿No? Quiero verlo En la otra vida Ahora no merezco Ver A Cristo Así Mucha humildad Mucha humildad Y a otro monje Le preguntaron Me encantó Extraordinario Le preguntaron ¿Y cómo hacen Aquellos que ven A los ángeles? Algunos pueden Ver a los ángeles ¿Cómo hacen? Él les dijo Agraciados Quienes pueden Ver sus pecados Dichoso aquel Que puede ver Sus pecados Extraordinario Si Algunos dicen Que hay los ángeles Y siguen comiendo carne ¿Qué ángeles estarán viendo? Mejor Veamos Nuestros pecados En lugar de tratar De disfrutar Tratemos De corregirnos Decíamos Vamos a A tener Algo genuino Ya Vamos a leer Un poco Voy a ver A tener Descubes Descubes De Algo De 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 Gracias.